Estamos aquí en Acafulco, Herrero, en su móvil de casa, que muchas gracias por la atención. Gracias, y usted está ahorita en una encuesta en la cual se permite trabajar. Quisiera que por favor nos platicara, Mano Urbano de la entrevista, de esta difusión de imagen que está haciendo, cuál es lo que más importante que hay que resaltar y cuál es su candidatura. Mi nombre es Melión Estrada, Damián, estoy participando en el proceso interno del PRD para la designación de jandato por el distrito 4 local, para el diputado. Y pues aprovechamos la oportunidad que nos dio tanto el partido, particularmente la corriente Unidad Izquierda Guerrerente, y también desde la asociación civil, como es la Unión en la Salud con Corazón, que preside la Cuerna de Guadalajara Guerrero. Pues con esa oportunidad de participar, pues hemos recorrido todos los distritos, las calles, las colonias, los domicilios, en el Estado o lugares públicos, y nos hemos encontrado con el sentir de la ciudadanía, ¿no? Nos enojo con las inconformidades que ya nos han hecho muchos políticos, inclusive algunos todavía aquí en repetir, pero que no se han atrevido a recorrer las calles o tocar las puertas de los domicilios. Y pues para mí es una oportunidad hacer este recorrido, que ya conocemos generalmente la demanda ciudadana, pero palpamos el sentir de la gente, creo que coincidimos con el sentir de que queremos una nueva política, pero una política de compromiso, una política de promedio. Señor, en cuanto a estas encuestas que ya el día de mañana inician, mañana domingo, en cuanto a las encuestas internas, ¿cuál sería su mensaje o cuál sería su petición? ¿O su invitación para las personas que nos van a ver a través de las redes sociales? Pues pedir a las encuestadoras que la metodología que apliquen sea la adecuada, que los precandidatos las podamos conocer para estar enterados cuál es esa metodología y pues de alguna u otra forma conocer oportunamente los resultados. Así es. Que haya transparencia. ¿Confían en las encuestas ustedes como precandidatos? Que exista transparencia y pues bueno, confiar en una encuesta al 100% no puedo engañarme porque desconozco la metodología que van a aplicar y yo creo que para estar confiado en una encuesta necesitaría saber cuál es la metodología, cuáles son los mecanismos y de alguna forma en un momento va a avalarla, ¿no? Entonces estaremos pendientes de esos resultados. Lo que sí pedimos fue la conferencia, ¿no? Bueno, maestro, pues muchísimas gracias. Afortunadamente esto es una persona en la cual pues ha tenido una actuación ante la sociedad limpia, una cuenta con las penales, que es muy importante. Es una persona que le da la cara de frente a la ciudadanía, también servidor. Entonces yo pienso que es una selecta opción para que usted pueda triunfar y salir adelante. Entonces actualmente pues yo sé que dentro de la política de guerra sucia, pero con sus cargos antecedentes de persona honorable, de persona de familia, yo pienso que lo van a poner en cuenta. Y pues también, como estaba platicando, no solamente televisión, sino actualmente ya todo está respaldando en redes, sino más de un millón de gente a través de las amistades de todos los partidos políticos y también también está mandando el embate para los Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es que a todo lo de la República Dominicana y a la gente extranjera que les mandaba un mensaje, por favor? Pues sí, sería un saludo solidario. Les decía, estamos aprovechando pues esta oportunidad de ver campaña y creo que hemos logrado el posicionamiento entre la ciudadanía. Vemos con agrado la aceptación de la gente, los recorregos que hemos hecho y pues esperemos obtener la candidatura y para su momento, con la voluntad ciudadana, pues obtener la diputación local, pero con un solo objetivo, servir y no servirse.